Al no estar siempre en sus cabales No tiene el perdón de Dios Su vida no va por los carriles normales Pero no te creas que es peor que vos Aunque te sientas mejor no puede darte la cara Para solo sentarte a criticar Y si te midieran con la misma vara No te creerías que es peor que vos Como sea sin que nadie te vea Puede que yo te vea como ves vos Discriminarlo, incriminarlo Como si fuera la peste Mientras que no estés con la gente Bien, ojos que no ven porque no quieren verte Su vida no va por los carriles normales Pero no te creas que es peor que vos Como sea sin que nadie te vea Puede que yo te vea como ves vos No pensamos en como nos destratamos Pero después brindamos por el amor Pero por lo menos Hoy volve a empezar Sin pensar En juzgar Volve a empezar Sin pensar En juzgar Volve a empezar Sin pensar En juzgar Volve a empezar Volve a empezar Sin pensar En juzgar En juzgar